Un incendio se produjo en la subsecretaría de asuntos agrarios en la calle Sarmiento entre Pellegrini y Pico están trabajando los bomberos una membrana que estaban colocando, cambiando en este edificio público fue la que causó el fuego en principio que no dejó por suerte ningún herido ninguna persona lesionada, solamente algún que otro daño en las instalaciones de este edificio la policía, los bomberos, los trabajadores que tuvieron que ser evacuados como los vemos allí en la vereda de enfrente del Colegio Nacional esperando que puedan terminar los trabajos y ingresar nuevamente a este lugar repetimos la subsecretaría de asuntos agrarios donde se produjo este foco de incendio informamos para la arena web y para Radio Noticias a Bricio Pono